Muy buenas tardes, saludos Edouen, saludos Iberos para todos ustedes. Continuamos en este miércoles 24 de abril del año 2024 y vamos a dar lectura a una nueva carta que en este caso nos la ha enviado José Carlos desde Albacete y José Carlos tiene 40 años de edad, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación vamos a transmitir lo que nos, lo que ha escrito José Carlos y ha enviado a Editorial Planeta, dice así Buenos días, notificación dirigida a Grupo Planeta referente a la novela La Sangre del Padre del autor Alfonso Goizueta Sobre la existencia de pruebas contrastables que desmienten la información difundida Las interpretaciones modernas de la vida de Alejandro Magno han llevado a especulaciones sobre su carácter, su vida social y su sexualidad Sin embargo, debido a la falta de evidencia concreta, así como a la interpretación variable de las fuentes históricas no se puede afirmar con certeza los hechos de la vida social de Alejandro Magno No sólo distorsiona la comprensión del pasado, sino que también puede distorsionar su memoria de manera injusta y perjudicar el patrimonio cultural al perpetuar mitos y estereotipos inexactos Ni ustedes, ni el que escribe, estaríamos haciendo lo que hacemos e incluso ni siquiera existiríamos si no fuera por la incansable voluntad de Alejandro Magno en recuperar una humanidad perdida en las tinieblas, en la esclavitud Alejandro Magno fue el salvador, el dador de sabiduría y de conocimiento Lo han ultrajado, difamado, usurpado en su historia y en su tiempo Durante miles, durante milenios han ocultado la verdad de que él es quien es Ahora tenemos una obra, tan sólo en lengua castellana que a través de la investigación y traducción y arqueolingüística La obra, llamada Los Vere, desmiente todo cuanto se ha divulgado como oficial Esta obra ha sido escrita por Alexandre Eleazar A la vista de tan magna mentira transmitida durante siglos Repito, perdón el parrafito A la vista de tan magna mentira transmitida durante siglos sobre Alejandro Magno No queda más remedio que llamarles la atención seriamente No van a ensuciar ni difamar más nuestra historia ni a nuestros ancestros que dieron la vida por nosotros No ocultaréis ni tergiversaréis nada porque la verdad y los descendientes de su gran legado ya están aquí Y vamos a demostrar la voluntad, la inteligencia y los cojones que nuestros ancestros tuvieron para llegar a donde todos estamos hoy Se lo debemos todo Ustedes no tienen nada que hacer Tan solo arrepentirse por su falta de conciencia o imprudencia Desgalardonar y retirar esa blasfema novela histórica O al menos una rectificación pública Indicando claramente cuando están presentando una interpretación ficticia o especulativa Atentamente José Carlos Desde Albacete De 40 años Gora Alejandro Magno No, el verdadero poder es el poder final Gora Alejandro Magno Gora Iberia Escrita el 23 de abril de 2024 El día de San Jordi Día de San Jorge O día de Alejandro Magno Hasta aquí el escrito de José Carlos Muchísimas gracias a José Carlos por su intervención Y bueno, pues continuamos atentos a ver si se produce algún tipo de reacción De momento, por lo que yo conozco, no me han llegado noticias diferentes Nadie ha abierto la boca excepto nosotros Nadie, no hay ningún medio público Ninguna nada que haya abierto la boca Vi una crítica hace meses Pero muy sutil, de aquella manera muy suave Y no ha habido nada más Es decir que realmente este hombre ayer estuvo el autor Alfonso Aguizueta Firmando su libro En la Faría del Libro en Barcelona Tan feliz de que todo le vaya Viento en popa En este mar Que maneja la galería Y bueno, pues seguiremos atentos A lo que pueda dictar Y dictaminar Dios Todopoderoso Muchas gracias a todos Gora Alejandro Magno Gora Iberia Gora Iberia Gora Iberia Gora Iberia